...que Julio Boca vuelve al Teatro Colón, esta vez no como bailarín, sino como director de Ballet Nacional de Uruguay. Nosotros estuvimos con él y nos contaba esto sobre la experiencia. Julio, bienvenido nuevamente a la Argentina. ¿Qué hubo un momento para que vengas y además traes algo muy importante? Sí, la verdad, algo muy importante porque el martes 8 estaremos en el Teatro Colón de Buenos Aires. Yo hace tres años que dirijo el Ballet Nacional de Uruguay, de la institución Sodre. Y bueno, nada, es la primera vez que se va a presentar acá en el Teatro Colón. La verdad son sentimientos un poco como encontrados míos personales con el Colón, del comienzo de mi carrera, de mi aprendizaje, de mis primeras funciones, de irme a un concurso, de volver con todo el éxito y tener el cariño de la gente y de la gente, de compañeros, de trabajo. Y bueno, nada, y ver cómo estos chicos jóvenes van a poder pisar este escenario maravilloso, este escenario donde han pasado grandes figuras y donde también es un escenario donde impone mucha presión. Porque estar parado en el escenario y ver esa sala es impactante. Estamos con un repertorio muy variado, un repertorio de grandes coreógrafos. Algunos coreógrafos, obras no se han hecho aquí en Argentina y otras, ninguna, se hizo en el Teatro Colón. Entonces va a ser todo por la primera vez. También tenemos un par de clásicos, de tutú para la gente que le gusta el clásico. Y también porque esta es una compañía clásica, es una compañía más de la región que le da posibilidades a bailarines de la región de poder trabajar de lo que le gusta. Bueno, felicitaciones a Julio Boca en este nuevo momento de su carrera. Se lo ve realmente muy entusiasmado.